Hola, ¿qué tal? Uy, cómo tengo estos pelos, madre mía. ¿Cómo estáis, mis queridos aristianos? Bienvenidos. Bienvenidos todos al directo de hoy. ¿Qué tal están todos? Contadme. Nuevo Preneur, Eduardo Fontini, que está ahí de primero. Yadira. Hola, Medina Vicioso, hello, hello. Hola. A ver, Francois. Muy bien, Yaribel. Hola. Francois Music, Cuatro Emigrando. Bueno, bienvenidos todos, buenas tardes. And nice. Hola, hola. A ver, Alu. Oh, doctora Luz, usted está perdidita. Gastón Cisnero. Natalia, ¿cómo estás? De Cuatro Emigrando. Lisbeth Castillo. Ese pelo solo se va bien. Ay, es que gastan este pelo terrible. Dios mío, no sé qué voy a hacer yo con este pelo, de verdad. Es que hoy es jueves. Es que se pone muy rebelde. Cuando tiene jornada se pone intenso. Se pone muy intenso. Ustedes saben. Bueno, bienvenidos todos, buenas tardes. Mercedes, todos, Karen. Me escuchan bien, José Antonio, María Alejandra. Espero que me escuchen bien todos. ¿Cuándo los turistas pueden entrar en España? No sé, cariño. Imagínate tú la pregunta. Esa es la pregunta del millón. Yo creo que cuando se abra el espacio aéreo, aquello va a ser un colapso total. Ya os lo digo desde ahora. Va a ser un colapso total. Porque todo el mundo va a querer venir en avalancha. Entonces ahí se fue Marichu. Verás. Pero de momento no tenemos esa información. Héctor Canut. El correo para enviar las consultas es consultaweb. Arroba grupoaristeo.com Ese es el correo. Eh... A ver. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Mañana, efectivamente, mi querido José Antonio, tenemos las jornadas de extranjería. Vamos a hablar de circunstancias excepcionales. Así que les recomiendo que se apunten en la página de Grupo Aristeo, en las redes sociales. Están todos los enlaces para la conexión de mañana. El que participe en la jornada y se suscriba, se inscriba, va a tener un certificado de participación y la guía con toda la documentación. Es una jornada totalmente gratuita de temas de bastante novedad durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bueno, abogados y gestores, partners del Grupo Aristeo, van a conformar estas jornadas y se van a debatir temas de muchísimo interés y luego vamos a tener una hora al final de preguntas y respuestas que seguramente a muchísimos de ustedes les va a interesar. Entonces, claro, es un tema que además las circunstancias excepcionales, la residencia, por circunstancias excepcionales, han tenido muchos cambios desde que empezó todo esto de la pandemia. Entonces, claro, es importante hablar de los cambios sobre el arraigo familiar, hablar de los cambios sobre el arraigo social, hablar de razones humanitarias, hablar de disposición adicional primera, cuarta, 1.4, y de casos generales y de casos de médicos homologados y colegiados. Y por cierto, hoy quiero decirles a todos los afortunados clientes del Grupo Aristeo que han tenido la 1.4 en trámite, han salido hoy resueltos favorables 12 expedientes. Así que enhorabuena, ya sois residentes legales oficialmente en el territorio español. Es una pena que aquellos que no entienden este procedimiento súper especialísimo, que además se concede por distinción en la Secretaría General de Migraciones, es una pena que algunos médicos no aprovechen esta autorización de residencia que le han dado, que simplemente tienen que pedir el permiso de trabajo, pero que ya son residentes legales, que ya no tienen que ser temerosos de que incumplan la ley de extranjería, que son residentes legales, y que evidentemente buscar un empleo como médico, que es al final lo que se espera, puede ser más difícil sin residencia legal que con residencia legal. Entonces, claro, a partir de ahí creo que es una bendición que la Secretaría General de Migraciones haga este trabajo súper excelente de resolver la residencia legal para los médicos homologados y colegiados en este sentido. También quiero, porque no siempre es quejarse de la administración, es verdad que nos quejamos de la administración, pero partiendo de la base que también hay cosas que se hacen correctamente. Entre ellas, el Ministerio de Universidades también está trabajando en poder resolver expedientes de homologación. Va un poco lento, pero ya va menos lento que antes. Entonces, claro, a partir de ahí, con un poquito de seguimiento constante, creo que podemos lograr el objetivo final. Siguen haciendo falta médicos y quiero hoy hacer un llamado a todos esos médicos homologados y colegiados que si tienen un temor de tramitar su residencia por la 1-4, la circunstancia excepcional por la 1-4, mañana es un buen día para ilustrarse en este procedimiento especial, ¿vale? Que la Secretaría General de Migraciones lo está trabajando, ¿vale? Sobre todo para dar esta circunstancia excepcional a médicos y de cualquier país, no solamente de un país específico, sino de cualquier país. Entonces, Chacón, bienvenido. Buenas tardes, es una alegría tenerte con nosotros. Llegó Chacón. Me vas a tener que dar una membresía VIP. Bueno, yo tengo unos cuantos ya en mi lista de membresía VIP. Me lo estoy pensando. Estamos trabajando Raúl y yo en eso. Así que próximamente os vamos a contar, no sé si le vamos a poner de nombre membresía VIP, pero seguramente haremos algo súper bonito para todos ustedes. Va. Y Beliz, la inscripción de la jornada está en un enlace que te tienes que registrar en la página web, perdón, en las redes sociales de Grupo Aristeo en Facebook, en Instagram. Ahora están el programa también está ya listo para que lo vean. Vean las intervenciones de los partners que van a ser muy buenas intervenciones e ilustrarles a vosotros de estos procedimientos de extranjería. Vale. Y además de eso, vamos a conocer temas de actualidad en la materia de todas las circunstancias excepcionales. Hemos querido que estas jornadas de el mes de enero. Ustedes saben que cada mes vamos a hacer unas jornadas de extranjería con un tema de debate. Vale. Este mes nos corresponden las circunstancias excepcionales. Vale. Pero la figura de circunstancia excepcional de todas las circunstancias excepcionales que se gestionan como residencia legal en España. Entre ellas, como bien les estaba comentando, para aquellos que se van juntando ahora, el arraigo familiar, el arraigo social, el arraigo laboral, las razones humanitarias y las víctimas de violencia de género y las circunstancias excepcionales por la disposición adicional primera cuarta tanto de casos generales como de casos de médicos homologados y colegiados que desde el año pasado hasta la fecha hemos tenido muchas resoluciones favorables en este sentido por parte de la Secretaría de Migraciones ya que ustedes saben la necesidad que tenemos tanto de médicos como de personal sanitario. Entonces mañana sería un buen día para que todos ustedes... Ya, y te mando un beso. Para que todos ustedes, por supuestísimo, que quieran conocer de este tema pero que además van a tener a grandes profesionales extranjeristas en esas jornadas gratuitamente. ¿Ok? Gratuitos van a estar allí los abogados y los gestores grandes extranjeristas para hablarnos de esta materia y compartir conocimiento con todos ustedes, ¿vale? Porque eso es lo que más nos gusta hacer, compartir. Vale. A partir de ahí sería bueno, se pueden inscribir, les repito, en el enlace que están en nuestras redes sociales, dando U el MIR, ¿esto es solo para médicos o también con todo el personal de sanidad? Bueno, yo si te refieres a personal de sanidad, enfermeros y enfermeras, homologados y colegiados, hemos tenido, creo que son tres casos solos de enfermeros que hemos tenido resueltos, o dos, no recuerdo. El resto que hemos visto resueltos son médicos, homologados y colegiados, ¿vale? De hecho, parte de los casos que nos han llegado la notificación hoy, que lo podéis ver mañana seguro en redes sociales, parte de esas resoluciones fueron archivadas, fíjate, en el mes de abril, creo, del año pasado, cuando todavía no tenían el título de homologado. Sin embargo, le hemos aportado el título de homologado, fíjate cómo no ha pasado ni un año, se han homologado, le han dado la homologación al médico, hemos hecho un recurso de desarchivo cuando nos correspondía, hemos aportado la homologación en vía de recurso y nos lo han resuelto hoy. Otros casos son resueltos del mes de diciembre, presentados en el mes de diciembre del año pasado, es decir, que van bastante rápido en ese sentido, pero más que nada por la necesidad que hay. Le han dado prioridad a esta circunstancia excepcional, ¿vale? Sobre todo la Secretaría General de Migraciones y la Secretaría de Estado, porque tenemos una necesidad y eso ha ayudado mucho a la contratación de médicos homologados y colegiados, sobre todo en la sanidad privada, algunos en la sanidad pública y otros en la sanidad privada, residencias, clínicas, etcétera, que es muy importante que nos hacen falta médicos en todas partes, ¿vale? Entonces, bueno, como bien les contaba, después de haberle estos anuncios, ahí se me va esto, dice el doctor Carlos, yo soy médico aprobado para el MIR en Venezuela, pero no me dejan salir para ir a presentar cómo hago, si estás aprobado por el MIR, ¿vale? Tendrás que presentar una residencia como estudiante, ¿vale? Es decir, podrás hacer una residencia como estudiante con la matrícula de la plaza del MIR. Me parece que puedas hacerlo. Tienes que verlo en el consulado. Te recomiendo, doctor Carlos, que nos mandes un correo con toda la reseña, todo el caso para poderlo evaluar. Bien, cariñetes de mis amores, hablando de estancia por estudios, ¿vale? Quiero puntualizar el tema de hoy después de darle todos los anuncios y además agradecerles a los partners de Grupo Aristeo, Sevilla, Alicante, Almería y Valencia, su participación en las jornadas de mañana 29 de enero, ¿vale? Porque verdaderamente, es decir, es muy importante el trabajo que hacen. Así que enhorabuena, compañeros, les quiero muchísimo, les agradezco vuestra participación, ¿vale? Se han preparado los temas súper bien para todos ustedes, así que sería muy interesante que todos participaran, ¿vale? Además, como siempre les digo, compartan este directo con amigos, vecinos, conocidos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, porque siempre vamos a dar información de calidad, que eso es lo más importante. A partir de ahí, cariñetes de mis amores, y hablando de estancia por estudios, ustedes bien saben que el tema de hoy es interesante, ¿por qué? Porque cambió la perspectiva y cambió la normativa en el 4 de septiembre del 2018, fíjense, ya va a ser casi tres años, cuando nace el Real Decreto 11, que hace la transposición de la directiva europea 16 barra no sé cuál, porque ahora no me acuerdo, porque son muchos números, y este Real Decreto 11 permitió que las solicitudes, entre otras modificaciones positivas para los estudiantes extranjeros en España, permitió que se pudiera presentar la estancia por estudios dentro del territorio español. Bueno, esta semana estuvimos hablando, y que además está en este directo mi amigo Félix España, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y estuvimos hablando sobre los venezolanos, razones humanitarias, la inmigración regulada, y como bien todos les he contado, muchas de las preguntas que nos aparecen en las redes sociales es cómo emigrar a España, cuáles son las formas de emigrar a España legalmente. Y una de las formas de emigrar a España legalmente, y que a mí, además de ser directora de una escuela, una pequeña escuelita de negocios, me gusta mucho es ser estudiante, porque primero uno viene, uno ya es profesional en su país, pero si viene a hacer aquí un curso, un curso superior, ¿no? Siempre hablamos de formación superior, ¿vale? Un máster, un posgrado de especialización, un doctorado, entonces, bueno, los doctorados, los que tengan que hacer doctorados, claro, pero bueno, normalmente un estudiante extranjero en España viene a hacer un máster, una especialización, que se le llama o un máster o un posgrado o un curso superior, ¿vale? Que siempre complementa su formación profesional. A mí una de las figuras que más me gusta para la inmigración regulada es la de estudiante, porque conoces el terreno, te desenvuelves en este terreno. Entonces, es un mito de que los estudiantes no pueden trabajar, no, los estudiantes pueden hacer prácticas en empresas españolas, conocer el país, ver durante un año qué van a hacer con su vida y ya después decidirán si se vuelven a su país de origen o si se quedan radicando en España un tiempo porque quieren conocer el territorio español. Y además estamos hablando de una migración formada, profesional, regulada, ¿vale? Y además de eso, extranjeros de mucho valor y de aporte a la economía española, porque un profesional que en su país tiene experiencia de trabajar con empresas americanas, con empresas europeas, que viene aquí a hacerse su especialización, no es un becario que acaba de graduarse y que no tiene experiencia. Estamos hablando de un becario que tiene experiencia profesional, ¿vale? Entonces, claro, el papel es distinto y diferente. Entonces, evidentemente, a partir de ahí, a mí me gusta mucho esta figura y me gusta mucho la figura porque... Y perdón, ¿qué le pasó a esto? Es que no... Ustedes me ven bien, ¿no? Es que no sé qué le ha pasado. Bueno, irremediablemente, antes del 4 de septiembre del 2018, usted tenía que obligatoriamente solicitar la estancia para estudios en su país de origen, es decir, en el consulado donde usted tuviera demarcación consular, ¿no? Es decir, o fuera su consulado del país de origen o usted tuviera demarcación consular, ¿vale? Sí o sí, solamente la estancia por estudios se podía pedir así. Cuando nace el Real Decreto 11 barra 2018, el 4 de septiembre, entre las situaciones que se modifican para los estudiantes, que nace la residencia para la búsqueda de empleo y la residencia para prácticas, también nacen dos cosas importantes. Una, que se podía solicitar la estancia por estudios dentro del territorio español y dos, que se podía solicitar la estancia por estudios a nivel institucional, es decir, que las academias o los centros de formación profesional podían presentar los expedientes de estancia por estudios de sus estudiantes a nivel institucional. Una vez resuelto, el alumno tendría que ir al consulado o el alumno dentro del territorio español tendría que colocar sus huellas. Si estuviera fuera del territorio español, tenía que ir al consulado a pedir su visado para entrar. Si estuviera dentro del territorio español, simplemente iba a colocar sus huellas. Esto tenía una serie de requisitos y entre ellos es que se tenía que hacer la presentación 30 días antes de la caducidad de su estancia legal. Es aplicable y muy interesante para países como Venezuela, Brasil, Argentina. Atención, argentinos. Los argentinos me escriben muchísimo porque quieren emigrar, porque quieren formarse, porque quieren venir a vivir a España, porque quieren estar aquí un tiempo, porque les gusta este país, por lo que sea. Yo creo que una de las figuras más interesantes que tú puedes evaluar es venir a especializarte al territorio español, ver cómo funciona el sistema europeo, ver cómo funciona esto, pero es importante hacerlo de manera regulada, ¿vale? Entonces, la figura del estudiante extranjero es una figura totalmente viable para todos ustedes. Ahora bien, hay que presentarlo, como les he dicho, 30 días antes de la caducidad de la estancia legal y me refiero a países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, son países que como están exentos de visado, de turista, pueden venir a España como turista y decidir, si usted está aquí de turista, usted vino a ver el Ocio del Madroño, vino a ver Asturias, se va para Ibiza, no lo sé, le estoy poniendo un ejemplo, una ruta que tenga de 15, 20 días de turista, pero si usted es ciudadano argentino o es ciudadano colombiano, usted sabe que tiene hasta 90 días para quedarse en el territorio español, si usted decide quedarse en el territorio español y decide en ese momento decir, bueno, me voy a quedar aquí un tiempo, me voy a quedar un año, ¿cuáles son mis opciones en este sentido? ¿Qué opciones tengo en este sentido? Ah, yo soy profesional, graduada en psicología, ah, bueno, tengo una carrera porque he trabajado con grandes fundaciones, asociaciones, pues me interesa mucho hacer un máster de extranjería para trabajar como asesor en una fundación, en una, como media, como asociación, en una fundación, ¿vale? O en un despacho especializado, entonces, claro, a partir de ahí usted se puede plantear presentar su estancia por estudios cumpliendo todos los requisitos establecidos en el Real Decreto dentro del territorio español y no tiene que volver a su país, ¿vale? De los Cruz 1, hola Estela, ¿puede ser aprobada la estancia por estudios cuando el curso de duración solo de 5 meses? No, cariño, los cursos para que te aprueben una estancia por estudios tienes que aplicar el artículo 37 del Real Decreto 557 barra 2011, léetelo, ¿vale? Y los cursos tienen que ser a tiempo completo y con estancia superiores de 6 meses o un año. El curso tiene que tener 6 meses o un año. Normalmente, los cursos de formación superior en escuelas pequeñas, escuelas de negocios o escuelas de negocios públicas o privadas tienen duración de 600 a 1,200 horas que esto equivale a 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año de formación, ¿vale? Eso es lo que normalmente en este sentido se puede, es para que te den la estancia por estudios, ¿vale? His last, ¿con la estancia por estudios se puede trabajar? No, con la estancia por estudios se pueden hacer prácticas, no hablemos correctamente, ¿vale? Para ti a lo mejor es que se pueda trabajar, sin embargo, hay un directo muy interesante con la letrada Sara Serrano que está en nuestro canal YouTube, His, que te recomiendo que lo veas porque es súper interesante donde la letrada habla de la diferencia que hay entre un convenio en prácticas y un contrato en prácticas y lo que es esta relación laboral que tienen los estudiantes extranjeros en España que vienen a hacer especializaciones al territorio español desde su país, así que te recomiendo que vayas a ver el directo porque el vídeo porque te va a servir de muchísima ayuda y vas a salir de muchas más dudas con relación a de que si un estudiante puede trabajar o no puede trabajar, ¿vale? y esa figura, ¿vale? Cuatro emigrando, Natalia, hago una FP de grado superior, ¿cómo puedo obtener residencia con permiso de trabajo? No puedes, cariño, porque la residencia para prácticas, bueno, sí puedes, harás el FP un año o dos años, después te haces una especialización de un máster y luego ya después tendrás que hacer residencia para la búsqueda de empleo si el máster es oficial inscrito en el RUC. Ahora bien, si es un FP de grado superior y tú estás cursando, ¿vale? Habría que ver si te aceptan una residencia para prácticas porque la residencia para prácticas es para formación superior. Se supone que el FP es formación superior aunque no llega a ser universitaria es formación superior, pero tendríamos que mirarlo con lupita el tema, ¿vale? Y residencia con permiso de trabajo no, sería residencia para prácticas hasta un año y después habría que hacer las modificaciones correspondientes, ¿vale? Tajamares, si me denegaron la prórroga ¿puedo pedir un visado para la búsqueda de empleo? No, si te denegaron la prórroga de instancia por estudios, ah, sí, puedes pedir un visado para la búsqueda de empleo si culminaste los estudios, ¿vale? Y la puedes pedir 60 días antes y 3 meses después de la caducidad. Si tú culminaste los estudios y te han denegado la prórroga de instancia por estudios o presente una búsqueda de empleo siempre y cuando tu institución académica esté inscrita en el RUB, ¿vale? Que es el registro de universidades. Entonces, puede ser una escuela pública o privada pero tiene que estar inscrita en el RUB porque tiene que emitir titulación oficial para la búsqueda de empleo, ¿vale? Para la búsqueda de empleo, para la residencia para práctica no es así pero para la búsqueda de empleo se está exigiendo ahora ese requisito. Vale. Hola, Estela, me dice Kemi, una consulta a los cónyuges de estudiantes ¿qué tipo de permiso le brindan y el cónyuge puede trabajar? No, cariño. Los cónyuges de los estudiantes le dan un permiso de familiar de estudiante que no permite trabajar, solo le permite residir en el territorio español. Vale. Hola, de los Cruz, hola, Gustavo, gracias. Luzmari Rodríguez, si hago un curso corto ¿puedo trabajar? No sé a qué te refieres a curso corto porque va a ser un poquito complicado. Anabel González Pena, hola, Estela, tengo residencia por 1,4, ¿qué cosa sé? ¿médico? No sé. Ahora yo puedo solicitar el permiso de trabajo o tiene que ser el dueño de la empresa. No, tiene que ser el dueño de la empresa quien te haga la oferta de empleo. ¿Vale? Dice León 89, dos años de residencia por circunstancias excepcionales sin permiso de trabajo y tengo un FP. ¿Puedo trabajar? No, tienes que pedir el permiso de trabajo. Si tú tienes dos años de residencia por circunstancias excepcionales, por la que sea, no sé por cuál te la dieron y no tiene permiso de trabajo, puedes modificar por el artículo 200 cuando tengas una oferta de empleo. Tengas un FP o no tengas un FP. Eso es para la residencia para prácticas, pero ya tú tienes una residencia y trabajo, perdón, tú tienes una residencia otorgada. Entonces, lo que tendrías que hacer es buscarte una oferta de empleo y que te hagan una modificación por el artículo 200 para que tengas permiso de trabajo porque residencia la tienes. ¿Vale? María Alejandra, ¿para solicitar residencia para la búsqueda de empleo hay que terminar primero de estudiar o lo puedes hacer mientras estudios? No, hay que culminar los estudios. La residencia que tú puedes pedir estando cursando tu máster o tu especialización es la residencia para prácticas, pero la residencia para la búsqueda de empleo tú tienes que sí o sí haber culminado los estudios, ¿vale? Y que además tu institución académica por la que tú has estudiado esos estudios esté inscrita en el RUC, ¿vale? Que no tiene por qué ser pública ni privada, pero tienes que evidentemente emitir una titulación oficial. Ese es el criterio que se está utilizando ahora mismo, ¿vale? En ese sentido. De los Cruz, ¿con una estancia por estudios otorgada y estando en España puedo solicitar un visado para mi esposa? Sí, como acompañante de estudiante puedes. Clariel Bor... 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 ¿Qué? Si hago un curso de ocho meses ¿puedo tramitar estancia por estudio? Puede ser, habría que mirar el contenido del curso, ¿vale? Tajamares, ¿cómo es lo de la residencia para práctica? Bueno, vamos a ver. La disposición adicional decimautava de la ley de los emprendedores, la ley 14, en su regulación en el Real Decreto 11 barra 2018 habla de la residencia para práctica. Es una residencia donde tú puedes solicitar la residencia legal siendo estudiante si tienes una formación y estás cursando una formación superior, ¿vale? Y en el periodo de formación, es decir, en ese año, si a ti una empresa te quiere contratar como residente para prácticas, siempre y cuando no interrumpas tus estudios, tú puedes acceder a ese tipo de residencia, pero también es un tipo de residencia que se puede solicitar si te has graduado dos años antes a la solicitud, si tú has culminado en el 2020 tu máster o tu especialización, ¿vale? Y te vas a tu país y una empresa española te quiere contratar, pues no hay ningún problema con que se te haga la residencia para prácticas y puedes venir de tu país para acá con residencia para prácticas una vez que la empresa te haga la oferta de empleo en la oficina de extranjería correspondiente, ¿vale? Jameson Gamboa, hola, las personas que quieran ir hacer un posgrado en España, ¿qué requisitos piden? Pues lo primero es una estancia por estudio, si es un posgrado tiene que tener entre ocho meses y un año de validez, como te he dicho, de 600 a 1200 horas, tiene que ser presencial y puede ser público o privado, en una institución pública o privada, da igual, ¿vale? pero tiene que ser presencial y tiene que tener esas características. Puedes presentar un expediente de visado de estancia por estudios tanto en tu país de origen, en el consulado español en tu país de origen como en el territorio español 30 días antes de que caduque tu estancia legal, ¿vale? En este sentido. Y requisitos fundamentales, medios económicos, el 100% del IPREG en España que ahora mismo asciende 7.000 y algo y seguro médico privado más otros documentos que exige al consulado de tu país de origen, ¿vale? Anabel, sí, claro, eres médico, circunstancias excepcionales por ser médico, ¿vale? ¿Pero qué fue lo que me preguntaste tú, Anabel, que lo vi aquí? Ah, Anabel, tú puedes pedir el permiso de trabajo sofactamente en cuanto tengas la oferta de empleo. Geraldine, ¿cómo se llama el visado para el cónyuge de estudiante? El que se llama familiar solicitud de estancia por estudios para familiar de estudiantes, ¿vale? Karina, ya tengo los tres años, ahora tengo ¿por qué? Ahora tengo para presentar el arraigo. La empresa que me dé el contrato está en la obligación de contratarme el año. No, la empresa tiene que hacer una oferta por un año, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que como todos los contratos en la vía laboral se regulan a través de los convenios colectivos, entonces la empresa te tiene que hacer una oferta por un año, pero por supuesto tendrá un periodo de prueba y ese periodo de prueba lo vas a tener que superar para pasar entonces a la segunda fase, pero la oferta que se presenta en extranjería tiene que ser por un año, ¿vale? De Hidra María, buenas tardes Estela, buenas, una pregunta, para la solicitud del visado de estudio de los antecedentes penales del certificado de matrimonio, espérate, espérate, una pregunta, para la solicitud de un visado de estudios los antecedentes penales del certificado de matrimonio deben además de estar legalizados por el MINRE, también por el consulado, entiendo que me refieres que también por el consulado, sí, tienen que estar por el consulado, hola Ariel, sí, Dreidra María, sí, ajá, Ricky Gómez, me han denegado un visado de familiar de comunitario con dos años y medio de transferencia, mal, hay que reclamarlo y hay que hacer un recurso, María Alejandra, la residencia para prácticas se puede solicitar haciendo un máster o debe ser una carrera de pregrado, no, puede ser con un máster o con un nivel profesional, Micaela, dice, hola, estamos por inscribir a mi abuela que es hija de español y el consulado dice que es por opción pero su padre nunca renunció y él era español cuando ella nació, no debería ser recuperación, cariño, yo para contestarte ese teorema, tengo que ver un montón de papeles, mándame la consulta Adriana, ¿qué visados nos están dando? ¿en dónde? Porque a mí me acaban de resolver un ayer en Cuba, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos y siempre y cuando sobre todo atención a todos los estudiantes cubanos, yo estoy segura que todos quieren venir a estudiar España porque el cubano ya de por sí quiere salir de Cuba y hacer algo con su vida, evidentemente porque no tiene futuro ninguno, ¿vale? Y hay muchas personas, muchos buenos profesionales en el territorio cubano, para usted pedir una estancia por estudios en el territorio cubano usted tiene que demostrar que esos medios económicos son propios y que son justificables, ¿vale? Que usted lo puede justificar, en el momento en que usted haga eso y que usted justifique de dónde salen los medios económicos que usted aporta según la normativa vigente, esos medios económicos que usted está aportando, de dónde los sacó y cuál es la justificación, ¿vale? para tenerlos, ¿no? Que vendí mi casa, que mire, este es justificante de lo que el valor coincide, que yo trabajaba en una firma extranjera y me pasé cinco años ahorrando, que no sé, pueden haber millones de justificaciones, estoy poniendo el ejemplo, ¿vale? Ahora, esto es muy importante, tú tienes que justificarlo, entonces, en el consulado de España en La Habana de por sí ya son reacios a decirte que no a todo, reacios, ¿vale? Pero claro, no puede encontrar la fuerza de voluntad de decir que no, que no, que no, por supuesto y evidentemente si tú cumples todos los requisitos exquisitamente, aún así, te pueden decir que no, pero también tienes el derecho de reclamar y hacer un recurso, ¿vale? Entonces, en ese sentido y en el caso de los estudiantes, quiero puntualizar, sobre todo para Cuba, que se está exigiendo ahora mismo que se justifique muy bien de dónde son los medios económicos, eso es súper importantísimo, ¿vale? Y la justificación real, usted no llega allí y diga, ah, es que yo vendí mi casa en 10.000 euros, pero la escrituré por 6.000, pero eso, ¿qué cosa es? Eso es una ilegalidad, señores, aquí en China y en Haití, es que por favor, ¿vale? Lo digo más que nada para que lo tengamos claro y si, Adriana, entiendo que tú te estás refiriendo al consulado español en La Habana y te repito, puede ser que sí, que hay muchos casos denegados, de hecho, ayer nosotros recibimos como 4 o 5 recursos desestimados y los están desestimando como en menos de 3 días, ¿vale? En menos de 5 días, en menos de 4 días, pero eso es lo habitual en el consulado español en La Habana, por eso existe otro tipo de herramientas jurídicas para poder hacer las reclamaciones correspondientes. Yo no dudo que la abogada que te haya dicho eso haya tenido su experiencia de que le hayan denegado todos los visados, ni tampoco te digo que resuelvan todos los visados, yo te estoy hablando de que los expedientes hay que presentarlos correctamente, ¿vale? En ese sentido. Todo el mundo ha entendido, yo creo que ha sido bastante claro, la estancia por estudios se puede pedir dentro del territorio español, así que, por favor, cualquier tipo de información sobre este Real Decreto 11 barra 2018, les invito a que me la enviéis al portal consultaweb arroba grupoaristeo.com Ajá. Dice Adriana, no, en Cuba, en Cuba no, según la abogada es en todos los países. Bueno, yo no tengo esa opinión, lo siento mucho por tu abogada, pero yo no tengo esa opinión porque a mí me acaban de, a nosotros nos acaban de resolver dos expedientes de no lucrativo en Miami, un expediente de estancia por estudios en Cuba, ¿vale? y que me recuerde así, creo que un comunitario, me parece que en México, dos en México, entonces, no comparto la opinión de tu abogada, ¿por qué? Porque hay que presentar los expedientes correctamente, no se puede venir como turista, evidentemente, no se puede venir como turista al territorio español, ni se puede venir por Turquía, ni se puede venir por ninguno de esos países inventados, porque España no permite la entrada como turista, ¿vale? Pero España permite la entrada para los procedimientos regulables, regulados, en esta era de pandemia, ¿vale? Entonces, claro, yo no puedo opinar lo mismo que tu abogada porque no tengo esa opinión, ¿vale? Bien, entonces, bellezas, ajá, ¿qué dice aquí? De los, de los Cruz 1, ¿puedo presentar mis recursos económicos para soltar una visa como acompañante de estudiante para mi esposa? Soy estudiante de ENA y me aprobaron en principios de enero, si sin poder puedes hacerlo, sobre todo si estás ya dentro del territorio español, por eso todos los alumnos de ENA, yo particularmente soy la que aconsejo y digo que los estudiantes de ENA cubanos que se quieran traer a su cónyuge o a sus hijos, lo hagan una vez que estén dentro del territorio español, ¿por qué? Porque una vez llegados esos tres primeros meses como estudiante es mucho más asequible preparar un expediente de acompañante de estudiante, sobre todo para tu esposa, de los de la cruz, ¿por qué? Porque ya tú puedes justificar al consulado que tú primero ya vives en España, que tienes un piso para poder recibir a tu familia y que tienes las condiciones necesarias para ello, que ese dinero que tú tenías ya preparado para emigrar lo vas a meter en tu cuenta bancaria, en España, entonces, claro, a partir de ahí, imagínate que en tres meses en España puedas conseguir prácticas curriculares, son un montón de puntos positivos, ¿vale? que venir desde Cuba con tu pareja en una visa de acompañante de estudiantes que ya por experiencia hemos tenido muchos casos que han sido denegados, ¿vale? Directamente, porque el consulado directamente se cree que ya ustedes se van a quedar a vivir aquí, lo que quieren es emigrar y entonces dicen que son emigrantes, posibles emigrantes, entonces, para preparar un buen expediente de familiar de estudiante, lo ideal es que el titular venga primero y una vez que está aquí asentado durante los tres, cuatro meses siguientes a su llegada pasen por el correo secretaria arroba escueladenegociosaristeo.com que la señorita Elisa B. Muñiz les va a dar información de calidad sobre los máster de la Escuela de Negocios Aristeo y los trámites migratorios que la Escuela de Negocios Aristeo hace para sus estudiantes, porque no solamente es que los matriculamos y nada más que además le hacemos todo el proceso de visado y de autorización de residencia de estancia por estudios a los estudiantes de ENA ¿vale? Adriana si a tu esposo le denegaron el visado de familiar de comunitario pues mándanos un correo evaluamos el caso pides una consulta y podemos evaluarte para poderte orientar pero así aleatoriamente no te puedo decir porque tendría que mirar el caso ¿vale? así que bien mis queridos aristianos los quiero les agradezco la conexión de hoy recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Grupo Aristeo lo mantendremos informado en materia de extranjería inmigración y emprendimiento dos cosas antes de irme la primera tenemos mañana cita en las jornadas de circunstancias excepcionales súper interesante en directo por nuestro canal YouTube de Grupo Aristeo y la segunda el sábado tenemos curso de autorización de residencia y trabajo cuenta ajena inicial de origen que va a estar muy interesante que también lo tenés en las redes sociales de ENA para pedir información sobre la escuela de negocios Aristeo y poder venir como estudiante o bien que solamente ahora mismo se puede venir desde vuestro país de origen porque hasta que no se abra el espacio aéreo no puedes venir de turistas ¿no? y no se puede presentar dentro del territorio español pero para poder venir desde origen como estudiante ustedes saben que tiene que estar matriculado en un curso público o privado pueden contar con la escuela de negocios Aristeo que tiene unos programas magníficos y unos profesores estupendos además pueden escribir a secretaria arroba escueladenegociosaristeo.com para pedir información precios para pedir formas de pago etcétera que estoy segura que la señorita Elizabeth Buñiz les va a atender maravillosamente además en la escuela de negocios Aristeo no somos como otras escuelas de negocios ¿vale? que simplemente matriculamos un alumno y le damos clases aquí hacemos un acompañamiento a todos los estudiantes extranjeros en su proceso migratorio desde su país de origen solicitarle visado todo eso está incluido dentro del coste que usted va a pagar del máster o de la formación profesional que usted prefiera vale gracias a todos por seguirnos también te espero mañana en las jornadas va a ser muy interesante compartir un rato entre nosotros y suscríbete a nuestro canal YouTube Grupo Aristeo porque te mantendremos informado en materia de extranjería inmigración y emprendimiento y recuerda que en el Grupo Aristeo lo hacemos mejor gracias gracias gracias